Tal cual habíamos anunciado los televidentes, se expresan. Juan Carlos es de Morón, felicita a la diputada Margarita Stolbizer por las elecciones y le pregunta por sus antiguos correligionarios de la Unión Cívica Radical, ¿qué opinión tiene? No estaría bien que opine muchos de ellos. Seguramente debe estar refiriendo ayer lo que pasó el sábado pasado. Claro, bueno, están en un proceso de debate. Ojalá el debate que tiene el radicalismo hoy sea un debate que termine canalizando en el buen sentido. El radicalismo hace muchos años que le falta una buena autocrítica y la verdad los responsables de la debacle que el partido ha tenido durante muchos años son los que siguen tomando las decisiones. Así que creo que tienen que tener un debate, pero que tienen que producir sobre todo una renovación muy importante. Es un partido de principios, un partido de valores, la verdad. A mí a veces me duele desde afuera ver las cosas que hacen con el radicalismo, pero hasta que no se produzcan cambios muy fuertes, ahí van a seguir cometiendo errores. Margarita, ustedes, dentro de los días, el sábado próximo, en Mar del Plata van a hacer el Encuentro Nacional del GEM. Sí. Y uno de los puntos termina diciendo hacia dónde vamos, hacia dónde va el GEM. La pregunta es hacia dónde va el GEM. Sí. Nosotros hemos dividido nuestro trabajo en lo que van a ser como tres talleres, digamos. Si bien vamos a trabajar en un plenario grande, cada una de esas partes va a tener una mesa, digamos, con tres o cuatro presentadores. En la primera vamos a trabajar sobre nuestro partido, sobre todo en función del ideario, qué es lo que nos define como rasgos de identidad, cuáles son nuestras ideas, cuál es la organización mejor que uno tiene que tener. Nosotros hoy somos un partido nacional, pero tenemos que reforzar esa organización. Y lo otro son las prácticas políticas, que es cómo se relaciona el partido con la sociedad, sobre todo. En el segundo de los paneles ya vamos a hablar un poco de hacia dónde vamos, que es el GEM con relación al FAP, al Frente Amplio Progresista. O sea, nosotros estamos muy conformes de este acuerdo y vamos a sostener este acuerdo, a fortalecerlo, a agrandarlo. Así que vamos a discutir sobre todo eso y también el Frente tiene que darse un marco de institucionalidad, porque no es fácil trabajar cuando somos partidos políticos distintos, que tenemos historias políticas distintas. Todo esto tiene que tener un marco de institucionalidad, un reglamento, reglas de juego, cómo se resuelven los conflictos y cómo se crece, sobre todo. ¿En este marco de institucionalidad van por la vicepresidencia tercera a la Cámara de Diputados? No, es un objetivo que el Frente se haya planteado. Para nosotros es sí importante fortalecer esta imagen de que hoy somos el tercer bloque en la Cámara de Diputados. Pero no apuntamos, digamos, como un objetivo central de nuestra acción al tema de los cargos. Margarita, hablando de la elección, del resultado, lo ve usted como importante que la ciudadanía se haya expresado y haya revalorizado este frente. Pero también la misma ciudadanía respalda a los líderes de los distintos municipios, a los intendentes históricos que permanentemente desde la oposición se los critica, pero los volvieron a respaldar y con bastante cantidad de votos. ¿Qué opina también de todo esto? Sí, en realidad hay distintas motivaciones en el voto, en términos generales. Nosotros no vamos a cambiar hoy, pese al resultado, las cosas que dijimos durante la campaña electoral. Yo he hablado siempre desde la convicción, aun cuando uno se equivoque. Yo tengo una mirada muy crítica del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial y de muchos municipios también. Entonces no creo que aún la cantidad de votos que los apoyan cambia en nosotros la opinión que tenemos. Ahora somos muy respetuosos de la gente que vota. Ahora la gente tiene distintas motivaciones y dentro de esas motivaciones existe sobre todo en distritos donde hay concentración de pobreza en bolsones de gente muy pobre que termina siendo tratada como un rehén del sistema de reparto. La práctica clientelar ha estado a la orden del día, lo hemos visto en muchísimos municipios. Bueno, Biner hizo una denuncia muy clara en Rosario el día que él mismo un domingo enganchó a los camiones de gendarmería bajando los electrodomésticos para repartir. También la otra motivación, como decía recién, es que la gente no encontró que la oposición realmente pudiera representarla. Entonces prefirió quedarse con lo conocido y a veces lo conocido es ese intendente. Pero también creo que muchos se han beneficiado con el liderazgo de la presidenta atrás de quien muchos votaron esa boleta completa. Sí, evidentemente en un mundo en crisis también el hecho que en la Argentina todavía no se vive esta crisis también ayudó a... Las cuestiones económicas son clave en el momento del voto. La gente que tiene eso, que cree que es una tranquilidad de bolsillo, que puede salir de vacaciones, que todavía no está sufriendo situaciones de desocupación cercanas ni nada. Bueno, esa gente tiende a votar lo que conoce y no experimentar por otro lado. Este año termina todos los temas legislativos en la Cámara de Diputados con bastante escasas sesiones por distintos motivos. Uno de ellos es la elección, la campaña, donde lo estuvo inmerso a todos los diputados. ¿El año que viene va a volver a retomar el ritmo de trabajo legislativo? Sí, esto forma parte de lo que viene ocurriendo siempre. Porque no nos olvidemos que el tema no es la elección de octubre. Este fue un año electoral. Entonces empezamos teniendo elecciones en febrero, en marzo, en abril. Todos los meses había elección en alguna provincia. Tuvimos una elección interna nosotros y provincias como Santa Fe tuvo su interna en el mes de mayo y su otra elección en agosto. Por lo tanto, fue un año electoral. Ahora vamos a tener el miércoles de la semana que viene una sesión, la última sesión ordinaria del año. Una sesión, como se dice a veces, ómnibus, con una cantidad de temas muy importantes. El caso de muerte digna, el tema de fertilización asistida, el tema de trabajo infantil. Hay una cantidad de temas que se van a trabajar todos juntos ese día. Y después el Poder Ejecutivo se ha reservado la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto, que todavía no ha sido tratado. Así que supongo que vamos a estar con una sesión larga este miércoles y seguramente el siguiente, porque es la jura de los nuevos, la otra para el 14 tal vez haya otra vez una sesión larga con presupuesto, claro, con la nueva composición del Congreso. Gracias, Margarita, por estar acá con nosotros. No, al contrario, gracias a usted.